El Puerto Real Club de Fútbol sumó una nueva victoria ante el Club Deportivo San Roque a domicilio. El cuadro de Juan Simón realizó un partido muy serio, donde ambos equipos buscaron llevarse un duelo para seguir en la parte noble del grupo de la División de Honor. El encuentro se decidió tras una primera parte igualada y donde Rafa Carrillo fue el mejor de los verdiblancos, ya que los sanroqueños se chocaban una y otra vez con el cancerbero visitante. A falta de prácticamente 15 minutos para el final llegaría el premio a la insistencia y planteamiento de Juan Simón. Un error en la zaga rojilla al despejar un balón en el área pequeña fue aprovechado por Carmona para hacer el 0-1 con el que finalmente se llegó a la conclusión del partido. Tres puntos que sirven para el cuadro de la Villa para encarar la semana en la parte alta a la espera de la visita del Chiclana Club de Fútbol.